amigos nos encontramos nada más y nada menos que la colonia Tobar un pedacito de Alemania en Venezuela también conocido este lugar como la Alemania del Caribe los invito a que conozcamos juntos este hermoso lugar así que acompáñenme y 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 la colonia Tobar es un pueblo turístico de Venezuela con raíces alemanas y está ubicado en mi hermoso estado Aragua los primeros colonos llegaron aquí en 1843 y durante muchísimo tiempo permanecieron aislados del resto del país por lo que muchas de las generaciones siguientes pudieron conservar su vestimenta su lenguaje sus tradiciones pero actualmente ellos se han incorporado más a la comunidad venezolana y es como una especie ahora de mezcolanza entre lo alemán y lo venezolano y esta que estamos viendo fue la primera casa que se diseñó en la colonia Tobar el diseño de esta casa sirvió como modelo para el resto de las edificaciones que vendrían con el pasar del tiempo esta forma que ustedes ven en las casas amigos es porque a ellos les dijeron que aquí en este lugar nevaba y pues resulta que nunca nevó en este lugar de Venezuela más sin embargo conservaron esa estructura en cada una de las casas por lo que todas las casas que ustedes ven aquí en el centro deben conservar esa misma arquitectura quizás en las zonas aledañas no se vea tanto pero en el centro si las casas tienen que seguir este patrón sí o sí para llegar a la colonia Tobar se puede acceder desde el estado Miranda, el estado Varga por la capital del país Caracas y también obviamente por mi hermoso estado Aragua desde mi bella ciudad La Victoria pero ojo esta carretera representa toda una adrenalina y no es apta para cardiacos ni para cualquier conductor pero muchos se la aman otros se la odian algunos devuelven la comida en su paso pero sin duda esta es una carretera para tomársela con calma y nos hemos encontrado con un centro de diagnóstico integral en cualquier otro lugar del país este centro tendría una estructura totalmente distinta pero aquí conserva la arquitectura que hay en todo el lugar miren hasta este bote de basura conserva la estructura y a este interesantísimo recorrido por la colonia Tobar se nos suma en un día diferente nuestro queridísimo amigo directamente desde Paraguay Oscar aquí está mi super amigo directamente desde Paraguay para ustedes vengan a Venezuela que es muy seguro yo estoy recorriendo el país y recomiendo mucho es muy seguro además de ser una zona turística la colonia Tobar se caracteriza por ser una zona donde se cultivan múltiples frutas y verduras característicos de los climas templados es por ello que dentro de las compras de los turistas es común ver que lleven muchas frutas y verduras porque están bien fresquecitas y dentro de las frutas favoritas de los turistas están las fresas y los ricos duraznos ya tengo mi fresa esto de mi país se llama frutilla y acá fresa en muchos lugares en mi país se le dice frutilla está riquísima es muy dulce comparado a la frutilla o la fresa de mi país es muy dulce y por ser una zona donde se desarrolla muchísimo la agricultura realmente la crisis que vive el país se siente muy poco y hablando de compras dentro de las adquisiciones favoritas de los turistas están las ricas galletas los deliciosos suspiros colonieros así como también los turaznos en almíbar y la variedad de salsas alemanas que se pueden encontrar así como también van a encontrar muchísimas tiendas donde adquirir algún detallito que les recuerde su paseíto por este hermoso pueblo alemán ¿Qué tal te han parecido estas calles alemanas? muy coloniales muy tranquilas me parece la primera vez que viví esto es muy tranquila la ciudad y espero que ustedes que están viendo muy pronto vengan a conocer esta ciudad ¿y la seguridad? super seguro yo llegué a las 3 de la madrugada en la terminal y esperé hasta las 6 de la mañana y me tomé un bus que viene hasta acá el bus me costó no sé 0,5 dólares me costó el bus 0,0,0,0 0,0,5 dólares me costó el bus super barato si que bien mira andamos con el teléfono en la calle y no ha pasado nada todos tranquilos gracias a Dios todo está bien alguna recomendación que le quieras hacer a los turistas vengan a visitar dejen de lado el prejuicio y vengan a visitar estamos aquí degustándonos un plato alemán hecho en este pedacito de Alemania en Venezuela esto es rodilla, salchicha alemana, tiene papas, ensalada, esto no sé que es realmente tiene como salsita pero este es un plato muy típico y si ustedes vienen para aquí tienen que comérselo porque esto se ve súper saboroso la gastronomía de la colonia Tobar está condicionada por su origen alemán en los pequeños restaurantes populares y lucherías son famosos los postres de la colonia como los strudel las tartaletas, los strudel de manzana y la tarta de la selva negra junto a la particular charcutería y sus especialidades las famosas salchichas alemanas también es característica de la gastronomía de la colonia la cerveza Tobar que se produce en la zona como comen el aguacate paraguay? se come con azúcar bien dulce comien la abeja pero acá se come como una verdura se come con sal de ensalada eso no me sorprendió mucho la fresa con crema aunque esto no es alemán es algo que tienen que comer si tú vienes a la colonia Tobar y no te comes unas fresas con crema es como realmente si no viniera como le dicen en tu país a eso? a mi país le dicen frutilla con chantilly por este ya vas al cuarto que estoy comiendo es riquísimo ya veo que te gusto y obviamente la colonia Tobar como todo pueblo tiene su iglesia pero tiene dos la que se creó primero y luego se hizo una un poco más grande estuvimos averiguando el tema de las campanas hay una campana en esta iglesia que una sonada es cuando suena una vez cada 15 minutos cuando suena dos veces la campana 30 minutos y cuando suena la campana 3 veces quiere decir 45 minutos un dato muy curioso que estuvimos averiguando acá en Colombia Tobar y mi amigo cuantos paises ha recorrido? 22 otra cosa que le quiero decir no se guíen por lo que le dice la gente es de mucho prejuicio en Venezuela yo traje yo cometí un error de hacerle caso a la gente y traje muy poco efectivo ¿verdad? entonces muy pocos dólares traje entonces este traje mi tarjeta pensando que iba a poder utilizar acá ¿verdad? no hagan caso traigan lo que tienen entonces sin problema la tarjeta entonces mejor usen cuando sea necesario efectivo entonces mejor trae efectivo es mucho mucho mejor para comprender muchísimo más cómo funciona todo este pueblito alemán están los tours en carros rústicos llamados Rusty Tour que te dan un paseo por todo el pueblo donde te van indicando datos interesantes que te ayudan a entender cómo se han mantenido y cómo funcionan en la actualidad además verás que muchas casas tienen sus propios negocios otro punto lo que vamos a tener merci 3 ¿Venezuela te ha parecido cara o barata? para mí que soy extranjero me pareció muy, muy barata Estuve en un hospedaje que me salió 8 dólares a la noche, la comida me sale 5 dólares y entonces es muy muy barata. Y en bus es súper barata, a mí me salió un bus de Puerto Ordaz hasta Caracas por 5 dólares. ¿Cuántas horas fue? 10 horas. Venezuela con Paraguay, que la encuentras de diferente, de bueno, de malo. Y la gente es muy amable, te ayudan todo, así es que yo estoy viajando solo y me ayudan todo, estoy un poco perdido y te dicen acá toma esto, toma este bus, andate por acá, entonces te ayuda mucho, la gente de Venezuela es buscálida, es muy amable y súper recomendable. Aquí tenemos un súper regalo que nos ha traído nuestro queridísimo amigo directamente desde los Paraguay, vamos a ver qué es, no he visto qué es, qué es. ¡Aria! ¡Aria! ¡Qué bien! ¡Ay, pero allá están así! Sí. ¿Es chico? ¿Es cama grande? No, acá viene un empaque diferente, no vienen así. Ah. Ay, pero está fin. Me gustará acá. De coco. Es de coco. Sí. ¿Esto es típico de allá? Sí, es muy rico, te recomiendo. Sí, es muy rico. Pero van a montar una vez, para decir si miente el muchacho o no. A lo mejor se rompió todo porque ahí estaba mi mochila como hace una semana, no sé cómo habrá llegado. No, mira, llegó bien. Sí. O sea, lo que estás contando llegó bien. Pasada la prueba. Es sabroso. Esto me da mucha risa. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Mmm, jabón. Esto es muy bueno. ¿Uno que es? Sedal. Me encanta. ¿Conoces esa marca? ¿Qué hay acá? Aquí antes. Bueno, todavía no sé, pero yo sé que antes se vendió mucho. Shampoo y acondicionador. Es que, bien, no voy a tener que comprarla. Ja, ja. Me salvé este mes. Gracias. Me encantó mi regalo. Gracias. ¿Qué opinas tú con el tema del efectivo? Yo sin ningún problema me movilicé Todos te aceptan en dólar Así que yo traje dólar de baja denominación Un dólar de cinco dólares, de diez dólares Traje todo así, sin problema Y te cambian Yo un poquito cambié cuando estaba pasando la frontera Cambié un poco para el tema de los buses Pero igual no hay problema el tema Todos te aceptan en dólar Sin problema Está totalmente dólarizado la economía Cuéntanos cuáles han sido tus primeras impresiones de Venezuela Muy lindo, me sentí seguro Aunque ustedes no lo crean Me sentí seguro, entré por tierra Hice todo el camino por tierra Estoy haciendo cinco días Y súper bien Les recomiendo que no tengan ese prejuicio de Venezuela Yo viajé por Ur Y así sin problema Entonces recombiendo Venezuela Y tomen sus precauciones Yo no les digo que vengan Que tomen sus precauciones Y yo voy a ir súper bien Recomiendo Venezuela Hoy es miércoles Y todo La mayoría de las cosas están cerradas Si ustedes quieren conseguir esto abierto Tendrían que venir un fin de semana Pero si vienen un día de semana Como hoy Van a encontrar la mayoría de las cosas cerradas Pero si lo suyo es que quieren estar tranquilos Relajados Pueden venir un día de semana Aquí es muy típico ir caminando Y encontrar logos de que hay cabañas En todos lados En todos lados Van a encontrar que hay cabañas Que hay habitaciones Hay hoteles Para todos los gustos Vas a encontrar Así que no tienes problemas Para buscar hospedajes ¡Gracias!